¿Qué onda mis latinos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para el día de hoy vamos a hacer un postre con galletas tipo suave crema, súper delicioso, fácil de hacer y sin horno. Yo soy Gami y te doy la bienvenida a este canal. Esta consistencia cremosa y deliciosa va a tener nuestro postre. Únicamente necesitaremos cuatro ingredientes, uno de ellos son galletas tipo oblea, tipo suave crema, yo encontré esta marca por aquí. Que bueno, son de fresa, pero puedes utilizar cualquier sabor y marca de tu preferencia. Lo que haremos con ellas es que las vamos a trocear y las vamos a llevar al procesador o a la licuadora porque las necesitamos hechas polvito, hechas harina, para que nos sirvan como decoración y como una textura más en nuestro delicioso postre. Hecho una vez esto, vamos a continuar con la receta. Necesitaremos 300 gramos de leche condensada, 300 mililitros de crema, 150 mililitros de jugo de limón. Necesitamos que esté coladito para que no tenga semillas o algún residuo de limón. Este es el que nos va a ayudar a que nuestra preparación se espese y quede delicioso y quede como con una consistencia tipo mousse sin necesidad de utilizar grenetina. Ahora lo llevaremos a la licuadora, vamos a vaciar nuestra crema. Puede ser crema común, media crema o crema de leche o crema para montar. Ahora agregaremos 300 gramos de la lata de leche condensada. No estoy utilizando toda la lata, de lo contrario quedaría bastante dulce. Pero como siempre les he dicho, el dulce es al gusto. Hecho una vez esto, vamos a agregarle el jugo de limón. Y lo que vamos a hacer es licuarlo. Lo tenemos que licuar por un tiempo de dos minutos como mínimo, sin parar. Tiene que batirse muy bien, tiene que licuarse durante estos dos minutos, ya que esto nos va a ayudar a que nuestra preparación se espese, que quede así súper cremosito y así bien delicioso. Entre más tiempo lo licúes se va a ir espesando más, pero con dos minutos es suficiente para que tenga una hermosa y deliciosa consistencia. Así es como nos quedaría. Ahora vamos a sacar nuestros vasitos, cualquier tipo de presentación que quieras utilizar. Yo voy a utilizar esta, voy a ponerle un poco de las galletas que habíamos hecho polvito, hecho harina. Ahora le pondré un poco de la preparación, miren cómo se ve. El sabor que este postre va a tener es delicioso, va a quedarte como un tipo mousse de limón. Y bueno, con la textura de la galleta siempre va a tener un sabor diferente y bastante agradable. A mí siempre me gusta que todas las cosas tengan diferentes texturas, para que no sea como que aburrido. Ahora le puse una segunda capita de galletas. Y por último le puse un poco más de la mezcla. ¿Se vieron qué bonito se ve? Ahora voy a darte una opción más. Si tú quieres vender algún postre práctico, rápido, fácil y sobre todo bien económico, pues esta es una excelente opción. Así que voy a utilizar este vasito. Le voy a poner un poquito por aquí, en la parte casi al final. Y le voy a tapar únicamente con la mezcla. Le voy a poner la última capita. Lo llevaremos al refrigerador por un tiempo mínimo de dos horas. O de un día para otro es perfecto. Y miren, así es como nos va a quedar a nosotros. Lo que vamos a hacer es decorarlo. Le vamos a poner un poquito de las galletas. ¿Ya vieron qué bonita consistencia tiene? Lo sacamos del refrigerador y así es como se ve. Le vamos a poner una decoración con las mismas galletas. Y listo, así es como nos queda por dentro. Esto es nuestro resultado deliciosísimo final. Tiene un sabor súper agradable que estoy segura que te va a gustar. Y si es así, por favor, no olvides suscribirte a este canal y regalarme un me gusta y compartir este video. La receta te la dejaré nuevamente en la descripción de este video. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un comentario o checarlo por ahí. Esto es nuestro resultado delicioso final. Bye, bye.